¿Qué te pareció? Es muy interesante que se siente integradora en mi caso yo haría sido integradora como que si nos ayudó a a todas para integrarnos más Me pareció súper dinámica, sobre todo porque nunca había notado esa violencia como mencionante de caminar sola y luego caminar con música, hasta me sentí diferente con la música, y luego nos coordinamos como que hasta parecía una especie de pasarela de modelaje en práctica y me sentí más segura de su dinámica y rompieron como que con ese estrés o una soledad que al final te encuentras la escuela no tiene por qué ser amor pero con este tipo de dinámicas vamos a romper con muchas condiciones que se nos enseñan por en el sistema y vamos a hablar de los clientes ¿Cómo te sentís? Muy bien porque cuando empezábamos en grupo en principio se sentía como que todos sabían y todos y se caminando bien y ahí fue de entrar ya vamos todos en una y ahí si como una clase de modelaje que te integra para la consecuidad que pues tú que nos estás viendo en redes sociales de la unidad de servicios integrales para personas trans ven y te invitamos a integrarte a la academia de negocios para mujeres transexuales pues aquí podrás ver el flyer en una de las iconos de aquí de la clínica de la página para que te comuniques y te integres a nuestro tipo de trabajo porque recuerda que las mujeres transsexuales tenemos como que solamente nos hace falta saber el cómo acá te esperamos todos los miércoles 11 de la mañana intégrate, te esperamos ¡Mua!